Buenos días amigos, vamos a sacar el mensaje del día de hoy, vamos a ver qué cartas sacamos hoy, vamos a ver, voy a sacar una, esta, hoy tenemos el as de espadas, la comunicación, hoy va a ir todo fluyendo, todo bien, hoy va a ser comunicativo todo, puede ser que os den una buena noticia, esto es comunicación absoluta.